Ya está con nosotros un cantante, ¿qué les digo? Cubano, con una voz maravillosa, que hace unos meses nos visitó junto a Natalia Sosa como parte del elenco de la obra Amor Eterno, pero que ahora está presentando su nueva producción discográfica con el sencillo besando en la boca, Lenny de la Rosa. ¡Bienvenido! ¿Cómo está el hombre? Bienvenido. Rodeado de pura belleza acá, pura belleza. ¿Sabes por qué adoro a este hombre? Porque siempre que llega a un trabajo es apasionado de lo que hace y poca gente llega como tú. Yo feliz, hombre, de verdad, este proyecto me trae enamorado, como todo lo que hago siempre trato de ponerle el corazón y Besando a otra boca es el primer sencillo de mi producción discográfica primeriza, la verdad es que es la primera vez que ya me lanzo como solista y estoy muy contento, me trae volando en las nubes esto, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Amor Eterno, si de alguien hacían muchísimo énfasis, era de Lenny. La impresión que era cómo cantaba, cómo interpretaba. Y ya la gente estaba esperando este material discográfico. Sí, vengo de años ya anunciándolo, ya sabes, es como la cerecita encima del pastel en mi carrera. He hecho cine, he hecho teatro, televisión, telenovelas, todo. Pero mi formación inicial siempre fue la música. Yo soy graduado de la Escuela Nacional de Artes en Cuba. Y esto fue lo que me trajo a México inicialmente. Pero bueno, aquí ya estudié actuación y todo y me fui yendo por otros lados, ¿no? Pero ahora ya mi primer disco me tiene contento porque pude ir a Cuba a hacerlo con DJs que están ahora de moda por allá. Filmé el video en Cuba también. Ya vemos ahí que hay un carrito de los años 40, las calles. Me gusta rescatar esa esencia, tú sabes, de esas paredes, esas ventanas que cuentan historias, que cuentan sombras y que cuentan magia, ¿no? Entonces quería yo rescatar un poquito eso y yo creo que ahí lo logramos un poquito. Debe haber sido muy emotivo para ti poder grabar este video en Cuba, en tu lugar de origen, con tu gente, con tu familia. Es una locura. Aparte, yo creo que La Habana Vieja, Santo Domingo, todas estas ciudades viejas de nuestra Latinoamérica son reflejo para el mundo del legado cultural que tenemos los latinos, ¿no? De esa sabrosura, de ese corazón, de esa esencia, de esa comida, de esos olores, ¿no? Sí, la comida maravillosa hay en Cuba. ¿Cuánto tiempo llevas ya en México? Acá llevo 12 años. 12 años. Imagínate. O sea, llegaste con el sueño del disco y apenas ahora se está haciendo. ¿Cuál es la emoción que tienes cuando dices, ya, aquí está? Imagínate, 12 años con la misma idea. Es una locura. Ya cuando lo logras aterrizar, dices, Dios mío, gracias, no tengo más que agradecer. Es darle gracias a México, a Dios, a la vida, porque me ha dado esta oportunidad y de verdad tomarlo como es, ¿no? Como una carrera seria, tratando de ponerle el 120% a cada momento, no tomarlo como a la ligera las cosas, ¿no? Yo creo que eso ha sido como siempre un sello en mi carrera y esto no va a ser diferente, ¿no? Oye, Nene, fíjate, para toda la gente que nos está viendo y los jóvenes que quieren, ¿no?, en un momento hacer algo dentro del medio artístico. ¿Cuáles fueron para ti a lo mejor las dificultades más fuertes que pasaste y que te ayudaron a fortalecerte como artista? Yo digo el tiempo, el tiempo de estar lejos de tu casa, lejos de tu familia, pensar que lo ibas a lograr más rápido, eso te empieza a roer un poco el piso, ¿no? Te empieza a calcomer ahí y yo el consejo que le daría a la gente joven que quiere ser artista o cualquier profesión es que hay que ser constante, el tiempo no te puede mermar, ¿no? Tienes que tener la misma energía del primer día y hoy, Dios mío, estoy muy feliz con esto porque después de 12 años en México es que lo puedo hacer mi primer sencillo. Imagínate, yo creo que las nuevas generaciones tienen un poquito la mentalidad de que las cosas son rápidas, ¿no? Y que todo es al vapor y hay que tratar de inculcarles un poquito también que las cosas hay que picarle piedra, ¿no? ¿Cuál es tu plan de promoción? El año se está acabando, pero bueno, seguramente estarás visitando muchos programas de televisión, a las presentaciones. Andamos, sí, sí, andado con todo. Estoy feliz porque me ha recibido muy bien la prensa, me ha recibido muy bien todas las personas, compañeras de los medios, de verdad, me han cuidado muchísimo, me han apapachado y eso se agradece muchísimo. Y bueno, seguir con todo y el próximo año empezar a hacer gira por toda la República ahí para cantarle al oído a las niñas. Oye, y todo el disco se va a ir por este género urbanesco, así como más... Pues fíjate que yo soy un tipo que lo que ha caracterizado un poquito mi carrera es la versatilidad un poquito, ¿no? Te puedo cantar, bailar, puedo interpretar una balada y yo creo que si las niñas se van a sentir un poquito si no les canto al oído una baladita también. Muy bien, el disco va a tener un poquito de eso, ¿no? De baile, de fusión latina acá, pero también unas baladitas íntimas. ¿Con qué te gustaría hacer un dueto? Ay, Dios mío, imagínate, soy fanático de Alejandro Sanz, soy fanático de... ¿qué te puedo decir? De Bruno Mars, son gente que admiro y respeto muchísimo y obviamente son mis ideales, ¿no? Y obviamente con muchísimos, ¿no? ¿Y de mujeres? ¿De mujeres? Imagínate... Ay, ya murió, ya murió, ya murió. Woody Houston era así como mi máximo, tú sabes. Sí, me voy a decir como Amy Whitehouse. También, también, sí. Dios mío, no, hay muchas, hay muchas, de verdad. Y creo que los latinos tenemos... Se está demostrando ahora a nivel mundial, ¿no? La canción número uno en el mundo hoy es una canción en español, una canción latina, y eso es muestra de que nuestra cultura está penetrando el mundo y eso de verdad hay que valorarlo, respetarlo y tomarlo como debe ser, ¿no? Sí, tiene razón. Con un orgullo de ser latinos. Ya tú sabrás, María. Yo, claro. Si ahorita que viviste tanto domingo, dije, ay, tanto domingo y ciudad. Se puso feliz, ya sé. Obvio. Lo dije por eso, lo dije por eso. Somos vecinos. Oye, Lenny, yo sé que cuando uno se concentra en una cosa, quiere hacer bien y echarle todos los kilos y darle toda su energía, pero la gente también te ama como actor. ¿Vas a combinarle o vas a descansarle actuado un ratito? Bueno, en enero estoy filmando una película que se llama Si tú no vuelves y de verdad está bien bonita porque es un filme que habla un poquito de este mundo espiritual también que existe, que todavía no estamos muy conscientes de eso, pero sí existe. Yo estoy conscientísimo de que hay otro nivel de emociones. Pero hablas un poco después de la muerte o en este mundo. En esta misma vida, creo que venimos a experimentar una vida física, pero también hay un mundo en otra dimensión que si nosotros lo cultivamos un poquito, nos damos cuenta que hay cosas ahí a otro nivel de percepción. Y bueno, hablo un poquito de eso, eso me encanta. Y si aparece algún proyecto bueno de televisión y todo eso, pues bienvenido sea. Y el teatro, pues no lo dejo de hacer. Ahí sigo en mentiras y sigo en andar. Así. Lenny, ¿y en Hollywood no te gustaría también andar fuera? ¿Qué estás haciendo con la música? Lenny, ¿y en inglés es muy bueno, Lenny? Vale, Chávez, se está sacando discos. Yo sé, pero es que así como va Lenny, puede estar en todo. Y mira, ahí está el disco, película, viene de teatro musical, se puede todo. De verdad que sí. Hollywood es obviamente un sitio que todos soñamos siempre y lleva muchísima preparación, ya sabes, lo del inglés y todo esto. Pero justo la latinidad de nosotros y los acentos que tenemos cuando hablamos inglés es lo que les gusta. Mira a Sofía Vergara y todo. Claro. Y lo que les gusta es eso. Entonces, de repente, hay que ver si llega un buen personaje, pues, bueno, no un buen personaje, el que llegue. No hay personaje chico, pero que sea bueno. Entonces, 2017 estamos cerrando con mucho Lenny de la Rosa, 2018 viene mucha sorpresa. Así es, muchísimo. Gira por todo México. Vamos a estar ahí cantándole cerquita a las niñas, a los niños también. También, de todo, de todo. Estén muy pendientes porque vamos a ver mucho de este señor. Vamos a besar muchas bocas. ¡Ay! Y mírame a mí. Ay, no, pero no digas. ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? ¡Oh, Dios mío! Bueno, en lo que recobra... ¿Están solteros? ¿Están solteros los dos? ¿Están solteros? Yo soy muy grande para él. ¿Cómo que grande? Estás hermosa. ¡Qué bien, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tú misma te pones límites. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muchas gracias, Lenny, por haber venido con nosotros. Gracias, de verdad. Y pues los dejamos con un corte comercial. Muchas gracias, mi Lenny. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Todos. Encantados de abrazo grupal.